Imágenes latentes Esto ha importado, ahora que le importo Nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre Bueno, son las 10 y 7 minutos de la mañana Recibimos a Roberto Lambagen Que va a hablarnos de algo relacionado con el London París Según lo que me dijiste o lo que tenías previsto En tu columna Imágenes latentes Bienvenido Roberto Gracias, buen día Carlos Bueno, sí, he pensado hablar del London París Que lo del London París Lo conecto con lo de las imágenes latentes Porque uno va caminando por la ciudad Y es bien interesante lo del London Por lo menos para mí Esa mezcla que hay, que en planta baja está McDonald's Y encima hay un edificio afrancesado, neoclásico Que haya sobrevivido además En este país que no nos caracterizamos a veces Por hacer sobrevivir los edificios Y que además se llame así Sí, está el cartel allá arriba Está el cartel Que sigue estando los tres relojes Que después estuve averiguando Y parece que es una sola máquina Que digamos, no me quedó muy claro cuál es la que funciona Y si es que funciona hoy en día Tampoco subí a ver si funciona Pero estaba una justo en la esquina Y las otras dos sobre 18 Y sobre Río Negro Y después cómo fue cambiando la ciudad Porque yo trataba de imaginarme En un momento no existió Lo que hoy se llama Avenida Libertador Porque se hizo para tratar De que se conectara visualmente Estando en 18, lo que hoy es la Plaza Fabini El Palacio Legislativo Pero hace 20 y pico no existió el Palacio Legislativo Entonces tenemos que remontarnos A 1978 Con una aseguradora Que se llamaba Standard Life Que con ese nombre Debe ser inglesa, ¿no? Sí Y que en la... Todas las aseguradoras eran inglesas Básicamente eran inglesas Y ahí entonces yo conecto con lo de Londres Porque Londres y París ¿Cuál es la conexión más allá? Que obviamente en Europa les interesaría La conexión entre el puerto de Abre Y Southampton, ¿no? Que es histórico Yo me acuerdo de un afiche muy lindo De, digamos, que trata justamente De los barcos y todo eso, ¿no? De Casandre, del deco Bueno, pero por esta época Tenemos que remontarnos A la primera época del siglo XX Y bueno, un empresario En la planta baja Decide instalar, digamos, una tienda Y bueno, me parece bien interesante Que mantuvo eso del nombre Que eso también me parece Que se conecta con la imagen Que seguimos con las imágenes latentes Que ahí tenemos como que subir La mirada Que está en, digamos, en el pináculo Bien arriba Como un templete Y además está en la figura del Atlas Que tiene algo Que sabemos que llevaba sobre el Atlas Claro, eso es lo que a mí Porque yo el otro día estaba mirando Unas etiquetas Unas cajitas del London París Y el logo era ese Atlas O sea, la figura humana Sosteniendo el globo, ¿no? Y yo digo, ¿pero cuál es el vínculo Entre una tienda que vende medias Para niños, entre otras cosas, ¿no? Pero con el Atlas Y además con London París Yo no entendía Ahora que vos me haces esa historia Y que el tipo retoma el nombre ese Digamos, cambia la empresa Pero no cambia esa denominación Exacto Me parece notable Viste que además ahí se conecta más Porque el seguro Claro Tenés que aguantar Aguanta ese peso del mundo Claro Y además te da la tranquilidad De que esos hombros te lo van a Es Atlas Exacto A mantener Y entonces otra cosa Que me llamó la atención Corriendo el velo Es que no parece un edificio de tienda No, claro Entonces creo que para ahí Se empieza a explicar Busqué fotos antiguas Bueno, me tomé la molestia A los que le interesa este tema Los catálogos Que es el documento que existe Están en la Biblioteca Nacional No, mira Tampoco están No sé si todos Tampoco me dio para estar Estuve un par de horas Mirando catálogos Pedí Se enojó la bibliotecaria Porque le pedí Demasiado Demasiado Está bien que investigue Pero O que te tenga cuidado Señor No, no es para tanto No déres Y es un libro Que más o menos Como una cuatro Claro Para que el oyente Pueda darse cuenta O sea, es No sé Veintitantos centímetros Por un poquito más alto Para leer en vertical Y ahí Aparece En el catálogo Que vi Uno de los más viejos Del año 17 Aparece La Digamos Solamente con vidrieras La planta abajo O sea, hacia arriba Conectando con esta idea Sigue siendo Un edificio Que podía haber sido Oficinas O otra cosa Entonces ahí me parece Bien interesante Porque yo lo veo Como muy Muy uruguayo Esa capacidad De adaptarse A una tienda O meter una tienda Mejor dicho Ahí en un edificio Que no era para una tienda Claro Esa cosa Y bueno Y hoy en día Volviendo a lo que estaba hablando Al principio Me parece buena Esa síntesis Entre esa tienda Que marcó Todo el siglo XX Estamos hablando De 1906 7 ¿Verdad? Hasta 1960 y tanto 66 Y que hoy en día Tengo entendido Que fue en los 90 Por ahí Se les 80 90 Se le decide Hacer ese McDonald's ¿No? Cuando viene el tema De la hamburguesa Entonces me parece Bien interesante ¿No? La hamburguesa Es la planta baja En London Que la intervención De la parte baja No respetó Por lo menos A mi criterio Unas molduras Muy lindas Que tenía Claro Había que actualizarlo ¿No? Lo volaron Lo volaron Entonces quedó Una simulación De algo Que sostiene el metal Y bueno Y además compite Bueno Es como Bueno Vendemos hamburguesas En el viejo edificio ¿Y qué había ahí antes? Había varias cosas Había varios comercios ¿No te acordás Que había En los 80 O antes de McDonald's Si sería Una serie De pequeños comercios Como hicieron Con el Sorocabana Ahora Que era un gran Espacio Y ahora son Un montón de Cuchitriles Digamos ¿No? No me acuerdo Lo que había Porque una cosa Esa grande no había No, no había Yo lo que creo Rescatando la memoria Es que Me parece Que esto conectó Enseguida Con la idea De las galerías Que tuvo Montevideo Claro Entonces Esas perforaciones Que como un queso Perforado en la ciudad Que son de esa época La idea De los 70 O sea Son pocos años Después de que Cierra el London Entonces yo creo Que además La galería Se llama la de London Que demuelen Demuelen el anexo Que tenía Para dos London Porque está la de London Y la galería London París Exacto Tal cual Que demuelen Demuelen el anexo Que estaba del edificio original De la aseguradora Que lo había hecho London Que ese sí tenía En el catálogo del 17 Se parece más A un edificio de tienda Y demuelen una parte Que era muy linda A mi juicio Más linda Que la que quedó Sobre Río Negro Que se parece mucho A Y acá entramos En la categoría de tienda Que era Que era una tienda Por departamento Que decía El catálogo Que podía tener de todo Ahora vamos a ver después Que es el de todo Y ese anexo Tenía como vidrio Digamos En la fachada Eran grandes paneles vidriados Claro Como se podía hacer en la época Con divisiones Pero parecía más una tienda Eso queda En la esquina de Galicia Y Rondo En lo que era La tienda Introsi Que era una competencia Y bueno Y esa la intervención Que se hizo Mantuvo eso Que después fue Fue la BGI Y no sé qué sabor Creo que hay algo De Misterio Vivienda Parece que está el Bodma Me parece Y del lado de atrás Si vos te parás En la estación de ferrocarril Y mirás hacia La pared de atrás De Introsi Todavía están Los carteles De los departamentos Damas Niños Y hombres Es bien interesante eso ¿No? Sí Porque yo creo Que todas estas tiendas Estaban destinadas A un público Femenino Yo recuerdo Haber ido A esos lugares Siendo niño Arrastrado De la mano De mi madre ¿No? Y recorrer Todos esos pisos Tal cual Aliberte A mí me encantaba Era más chica En 18 Y Pablo María Después estaba Ángel Y también Bueno Soler Era también Era parecido Era del estilo Digamos Era de Parientes cercanos Pero igual Creo que la cuestión Esta de London Se habla de 5.000 metros cuadrados Dedicados a tiendas Digo A toda esa cantidad De pisos Porque después Conquistó todo el edificio Fue de abajo Trepándose arriba Y ganando el edificio Y si uno se acuerda Yo tengo una anécdota De niño Que claro Está contada Y amplificada Que fue en los sesenta y tantos Supongo que habrá sido En el 63, 64 Porque yo tendría No sé 4, 5 años O 3, 4 años Que parece ser un sábado Como viste Que está tan linda La mañana soleada Porque después encontré En los catálogos Que estaba la sabatina Que era como una Una posibilidad De hacer una ganga En el London Y bueno Y parece que Se ve que me llevaron ahí Y qué se le ocurre A Roberto Y bueno Salió Me fui Y terminé caminando Por la calle Río Negro Me encontraba bien Y me trajo Entonces La anécdota es que Bueno Por supuesto Mi madre colapsó Claro Pero se ve que Iba mucha gente A London Sí Y se distraían Las señoras Haciendo las compras Exactamente Porque además Había muchas cosas Para ver Claro Claro Sí Había una tienda Digo para cerrar Un poquito El tema del rubro Este Sobre Sarandí A ver si me equivoco Viste Viste El costado De la catedral Que da A Sarandí De la catedral De este video Ahí había una tienda Ahí había un edificio Súper Ultra chato Alto Y Viste Que tiene Unos contrafuertes Unos agotantes La iglesia Y que están Perforados Y esas eran Las pasadas De un área A la otra Sí Estaba inserto ahí Sí Es rarísimo Es raro No me acuerdo Pero era una tienda Pero no recuerdo bien Que era Un poquitito anterior A London París Me da la impresión Sí Yo de esa tienda Lo que me acuerdo Son Las imágenes Del criterio De intervención Yo me acuerdo Una vez Neri González Hablando de Cómo intervenir En los edificios existentes Planteaba Tapar un tema Más la discusión Cómo se había Digamos Sacado la tienda Para poner en valor La catedral Claro Pero el tema Era la catedral No era la tienda Claro Entonces Que no quede Ningún rastro De aquello Exacto Y bueno Y una tienda Que estaba cercana A todo este mundo Es la tienda inglesa También Que queda algo todavía Claro Claro Que originalmente Era seguro Pero no era Esa gran superficie De Italia Y Bolivia Exacto No era la cuestión De Portones Si no estaba En Ciudad Vieja Y en Juan Carlos Gómez También Y era Pariente cercano Esta idea De la tienda Por departamento Pasando al modelo De negocios El tema De De London La diferencia Que podemos encontrar Hoy en día Es que uno va al shopping Que creo que es La O sea Estaría la tienda Por departamento La puesta A las galerías Que convengamos Que no funcionó demasiado Por lo que en el Montevideo Y después viene el modelo Negocio del shopping La gran diferencia Con el shopping Es que en el shopping Uno tiene el mall La gran superficie comercial Pero bueno Es una sumatoria De distintos negocios De distintas apuestas En cambio En el London Era un único Digamos Espacio Donde la propia Digamos Empresa Probebía De los distintos rubros Eso es bien interesante Claro Sí, sí O sea Había una Digamos Como una La garantía de calidad Era unificada Exactamente Bueno El shopping Intenta que Haya una especie De control En ese sentido Pero como Mucho más Al libre albedrío De los De cada uno De los De los comerciantes Y se la juega el más Que confían En que En que Los unificadores Que estén ahí Claro En cambio El London El prestigio Bueno Supongo que Habrán explotado El nombre También Sí, sí, sí Y la primera persona Que se le ocurre Digamos Armar el negocio Estaba muy conectado Con París Directamente Seguro Lo francés Como La elegancia femenina Lo londinense Como Porque acá También en la ciudad Había mucha cosa inglesa Sí Porque los tranvías La electricidad El agua El gas Todo eso Eran empresas inglesas Acá Una cuadra Está Montevideo Waterworks Company A cuatro cuadras Por allá abajo Está Montevideo Gas Company Y así Lo inglés Tenía también El prestigio De la cosa Que funcionaba Y te daba un servicio Exacto Y París Siempre fue París Y sí París Siempre fue París Y además Estaba el tema De la elegancia Como una cuestión Bien importante ¿Te parece Que hagamos una pausa Ahora Roberto Y sigamos Dentro de dos minutos Y medio? Son las diez Y veintitrés minutos Seguimos con El arquitecto Roberto Langwagen Hablando Entre otras cosas De London París O a partir De London París De ese Programa Arquitectónico También Y urbano De Las tiendas Por departamentos En fin Bueno Ahora vamos a encarar Siguiendo con esta línea El tema De la estrategia Que usó El London Para poder llegar A sus destinatarios Una línea Trabaja Básicamente El interior Y entonces Apuesta A este catálogo El catálogo Para que sean Los que nos están Escuchando una idea Es muy parecido Al que ahora Te pasan por abajo De la puerta Que yo que sé De algunas Supermercados O sea En un espacio Reducido Hay mucha información Apretada Con un diseño Gráfico No muy cuidado Convengamos La tapa Quizás es lo más destacado Y La idea Era que llegara Al interior Todos los catálogos Dicen Que no se pueden Vender O sea Que son como No negociables O sea Habría una estrategia De llegar ¿Y con qué estaba Conectado esto? Con el ferrocarril Y ahí se conecta También con Introsi Porque toda esta línea Si vos ves en la ciudad Llega rápido A la estación Artiga Que además Está muy englobal Con los ingleses También el ferrocarril Y bueno Entonces La idea Era que en ese catálogo Lo que a mí más me sorprendió Era que Digamos Que lo recibía Que básicamente Era un público femenino Tenía una instrucción De cómo tomar las medidas Porque London empezó siendo Un dispositivo Para vender indumentaria Para vender ropa Calzados Accesorios Yo disfruté mucho Viendo el catálogo Del año 17 Que está todo en blanco y negro Aparece atrás Cada tanto algo Dibujado de París Por ejemplo El Gran Palais Algunas calinatas Que te imaginas Pero que son como decorativas Son como decorativas Como cosas decorativas Del diseño del catálogo Exacto Y está Como si tuviera una escenografía Donde están Las damas de la época Y cuál es el dispositivo De la indumentaria Que más insiste En ese catálogo En el 2017 El corse Claro Como una sociedad Encorsetada Todo tiene que entrar Es increíble Porque digo Fue así Porque es un dato Claro Lo ves ahora Y decís Pero qué transparente Sí, sí El símbolo Completamente materializado Ahí en el catálogo Y yo te diría Que el 80% De ese catálogo Del año 2017 Es ropa Destinada a las damas Y los niños Hay una pequeña parte Del caballero Dice De los hombres Y por supuesto Dentro del hombre Hay dos dispositivos Bien interesantes Porque claro Para las señoras Hay mantillas Velos Todos los protocolos De los vestimentas Por ejemplo El luto Una cosa que me llamó Mucho la atención Hay ropa para el luto Rota por supuesto Para el casamiento Está la influencia También religiosa Porque hay ropa Para el bautismo Es la única Aleusión religiosa Que hay Para saber que otras religiones No estaban presentes En esa indumentaria Y el caballero Que es muy poco Básicamente es el traje El sombrero Que te lo imaginás Esos sombreritos Con la banda negra Están dibujados Y después El cigarro Y afeitarse Claro Y después Seguramente Se amplió la oferta Cuando se amplió También Digamos El traje de confección Porque en esa época Incluso Los varones Pobres Si Si accedían A un traje Es que se lo mandaban Hacer al sastre Del pueblo O del barrio O de lo que fuera No había No ibas a un lugar A comprar ropa hecha No Y bueno Trabajan mucho Entonces ¿Qué pasa? Al interior Te llegaba eso Hay un instructivo De cómo tomarse De cómo tomarse Las dimensiones Podías elegir La tela ¿Verdad? Y te garantizaban Que si no te servía Te lo devolvían No sé No queda nadie Para preguntarle A ver Mandaste la medida No te sirvió Y te lo devuelven No, no Pero seguramente Sí Porque la gente Le tenía un respeto A esa tienda Que probablemente Cumplía con esa promesa Y tenías que Eso sí No existía el crédito Tenías que enviar el dinero Te decían la dirección Y bueno Hay como un pacto ahí De no sé De confianza mutua Que es fuertísimo Y bueno Por supuesto Lo que lo mató A London Fue la inflación Estaba pensado En un mundo En el cual La inflación Era cero O tendía a cero Entonces a medida De los avatares De la economía En los años 30 Que se dispara La inflación Traté de buscar Una información Se dispara Claro A London Entra Ya A complicarse Su modelo de negocio Parece que la época De oro Fue de esa época Hasta más o menos Los años 40 Bueno Y ahí pasamos Al segundo grupo De catálogos Que a mí El que más me llamó La atención Es el llamado Catálogo de oro Que es cuando El London Publica el catálogo Número 100 Que fue en el año 64 ¿No? Que es justo Casi el comienzo Del final Porque hay un año Crítico ahí Que es el año 63 Que ahora vamos a explicar Un poco Y el London Termina cerrando La tienda en el 66 O sea que publicaba Más de uno por año Dos por año Dos por año Que eran por la temporada Invierno Otoño-invierno Y primavera-verano Pensado en la indumentaria Bueno Si vas a ese segundo catálogo Que pasaron Esos años ¿Qué es lo que más Te llama la atención? Que aparece La industria nacional Y la indumentaria Ocupa El porcentaje menor Es menos del 20% Entonces ¿Cuál es el gran leitmotiv? Hay de todo para el hogar Me gusta ¿Por qué no se diría Hay de todo para el hogar? Hay de todo para la casa Para su lugar El hogar Esa idea Esa idea Que es muy moderna Muy de esa época Sí, pará Ahí estás hablando Estás usando Un término técnico Cuando decís moderna No te referís A muy actual Te referís justamente A muy de esa época Exacto Moderno En el sentido En que vos podés usar Cuando das tus clases De arquitectura De movimiento moderno De esa idea Asociada a lo funcional A lo racional Y a todo lo demás Esos valores De la modernidad Que de alguna manera Digamos Los productos La indumentaria Termina materializándolos Y que además Tienen algo De invariante Porque el moderno Pretendía llegar A estándares Que no iban a La solución definitiva La solución definitiva Usted no Compra esto Y no Va a durar Casi eternamente Y no va a pasar de moda Porque es funcional Funcional Y hay dos productos En vez de la indumentaria Así como el corsé Lo que me llamó la atención No es tanto La indumentaria Sino dos productos El metal Y uno es No sé si vos te acordás La famosa Churrasquita metalosa Churrasquita Me suena Sí Era una cosa Redonda Esmaltada Esmaltada Era como un cilindro Eso a mí me remite A la casa de mi abuela A mí me fascinaba Acá Roberto Esto era un poco más grande De niño Y era como si fuera Un cilindro ahuecado En el cual Claro Que había logrado proponer Es bien interesante Esa innovación Con la lógica De baja tecnología De la uruguaya De los años 60 Colocar el rulo ¿Te acordás De la resistencia De rulo? Sí En una base cerámica Que estaba como En la tapa superior Y entonces El resto De ese Tendría más o menos Unos cuarenta y tantos Centímetros de altura Era una base Digamos de metal Una especie como De fuente de metal Con un mango Que vos la podías Acercar o alejar Para cocinar Y entonces Era una cocción Solamente desde arriba Claro Era una especie De grill ¿No? El fuego venía de arriba El calor Entonces me pareció Interesante la idea Esa de la churrasquita O sea poner una terminología En la industria local Local Y aparecen entonces Marcas nacionales Que tienen que ver Con una apuesta En la industria Local La otra Sue Que sigue existiendo Todavía el nombre Sue Sí Que hace también Acero esmaltado Acero esmaltado En este caso Pintado Con ese borde negro Tan característico Entonces trae Digamos Toda la En los catálogos Ves Ya en los años 60 Pero en este Del de oro Digamos Toda la La serie Por ejemplo Si es el Sue Es de la Digamos La vasija más chiquitita El vaso Hasta la cacerola El mango La cacerola con asa A los costados Con tapa Sin tapa ¿Y eso con fotos Ya en el 64 O siguen siendo dibujos? Siguen siendo dibujos Prácticamente La foto Es una foto Trabajada Como que está levantada Diríamos hoy Usando un término De la informática Y coloreada Lo que sí aparece Que es muy interesante Es que ya Sigue siendo La continuación Si vos ves las tapas Porque en este catálogo De oro En las primeras páginas Hay como una doble página Que están chiquititas Todas las Las tapas De los catálogos Ves la presencia Que tiene el color Que rápidamente En los años 20 Ya la incorpora Y yo diría El 90% Son damas O sea Como la moda Es la moda De la mujer Esto está mostrando También el concepto Que ha cambiado Y aparece una Que me gustó mucho Del 50% Ahí están Como en una Parece una cosa Medio rococó Porque están Como en un verano Amacándose Y ya en el 60% Aparece el Palacio Legislativo Atrás O sea que se ve Que es un fotomontaje Que hacían en los jardines Como buscando Algo de esto Esto local Y están por supuesto Los hilados uruguayos Hildu por ejemplo La lana uruguaya Y el valor Digamos Hay también En ese catálogo De oro Una página doble Con todas Unas pequeñas muestras De cómo eran Los diseños De las posibles Soluciones De textil Para llevarlo En esa toma de medidas Y usted Hágame esto Para mí Que tiene mucho Bien interesante Porque es hecho La medida Para volviendo Al tema Claro O sea que digamos Tenía que tener Alguna dependencia De producción ¿No? Tenía talleres O sea Sastrería Todo eso Tenía talleres Dicen que era Muy famoso También el tema De la Esto si son Ya narrativas orales De los sombreros Y cómo te llegaba El sombrero En una época Que bueno El sombrero con pluma El sombrero sin pluma Viste Los años 20 Que tipo El gran gas Imagínate Y bueno Había cajas Especialmente Para que te llegara Bueno Era la distribución Te lo podías llevar En esa sabatina Y si no Te lo llegaba al interior Y garantizaba Que el sombrero Te iba a llegar Perfecto No se iba a deformar Nada Bueno Y después Un hecho bien interesante En esta lógica Es que En los años 60 y poco 61 o 62 Cuando se ve Que empieza esta crisis Digamos que no se puede Mantener esto Con una inflación Que se está disparando Y cuál era La leitmotiv De London Paris Ese compromiso De no remarcar De mantener el precio Usted garantiza Se le da la garantía Que recibe este catálogo Y va a tener el precio Tiempo que demora Porque no era muy rápido Ni la entrega Ni el precio se mantiene Y bueno Eso indudablemente En un modelo De inflacionario No estaba pensado No estaba contemplado No, claro Es bien interesante Claro, porque el catálogo Tiene los precios Tiene los precios Seguro, claro Y además el precio Está como Es innegociable Aparece Como el compromiso Que se va a mantener Seguro, sí, sí Entonces ¿Qué se le ocurre? Generar Una suerte De liquidación Pero London Por estatutos No podía liquidar Tenía que Porque liquidar Era como una cosa Devaluada Que mostraba Que estaba cambiando Entonces Contratan A una empresa De publicidad Que estaba Este Digamos En boga En aquella época Y Lo que proponen Es Generar Digamos Un nombre Que donde no Apareciera la palabra Liquidación Entonces le llama La multi ¿No? Parece que lo hace Carmelo Imperio Que era un famoso Publicista de la época Y el audio Que se hace por radio Él lo hace Rodríguez Tabeira Mirá vos Que bueno Parece que fue Una sensación En su momento Claro Él decía Va a pasar algo La multi Bueno Y hay fotos De la época Se abarrotó La esquina De 18 y Río Negro Pero era como Si yo qué sé No sé Pasara una marcha Viste Por las dos esquinas Parece que También No sé si esto Tiene color La crónica Se rompieron Las vidreras O sea Presionada Por la gente Y bueno Se tiraban las cosas De los distintos pisos Y la gente compraba Y compraba Pues claro Era como que Era accesible Finalmente Era digamos Copado por las masas Seguro Porque tenía Una cosa de clase Y yo creo Que tenía Una cosa elitista Que capaz Que no era Por los precios Sino por El ambiente Digamos No sé No sé Cómo serían Los precios Y a mí Yo qué sé Vos lo pés Los precios Y te parece Inrisor No claro Es imposible De saberlo Pero me cuesta A mí me cuesta mucho Eso de ponerme En el lugar Porque yo qué sé No sé Un traje de mujer Decía 50 pesos Yo qué sé Y habría que verlo Que lo que era Un sueldo Claro Ahí está Yo creo que quizás El criterio Yo me acuerdo Porque justo Estoy estudiando Alguna cosa Para un trabajo Que estoy haciendo Que un sueldo De un obrero Bastante bien En el año 30 Era 25 pesos 30 pesos 50 pesos Era un excelente sueldo De un trabajador ¿No? Pero año 30 No sé Claro Este precio Que estoy diciendo Es del año 17 Y sí Ponele Ponele que eran Cosas como hoy Diríamos No de alta gama Pero de Del Persintil alto ¿No? Cuando arrancó Y yo creo que En ese catálogo De 60 Se va La churrasquita Era Sí Claro Entonces Si estaba en la casa De mi abuelo Mi abuelo estaba jubilado En ese entonces Había sido toda la vida Empleado comercial Del Chaná ¿Viste? Del Pero ni siquiera Era gerente No era Seguro No No era un objeto Este Claro Asociado con Con clases pudientes Bueno Pero igual Habría en todos lados Habría churrasquitas Sí Sin duda Pero eso te está hablando Del final Pero el física también Claro Y bueno Y entonces Está esta propuesta Que fue la La multi Y bueno Parece que fue muy Digamos Se habló mucho en la época Y bueno Y el London Finalmente En los 66 Tiene que cerrar No puede Seguir Digamos Sosteniendo Este Este modelo Y bueno Cae Esa cuestión De la tienda Por departamento Que en algunos lugares Queda todavía Por ejemplo Si vas a Buenos Aires Falabella Que era una Y sí Claro Esa es Chilena Chilena Que viste Que no es la lógica Del shopping Porque de alguna manera No, no Claro Para nada Para nada Sigue siendo Por piso Para que Dios Quien nos está Escuchando Se imagina Falabella Si va a sube Es casi Lo mismo que en el London Va subiendo por piso Y tenés Es cierto Tiene todos los rubros Estaba pensando Acá no hay nada De eso Pero Acá no hay Tiene todos los rubros Es cierto Bueno Todas las rubros Yo que sé No, sí Un montón de rubros Siempre hay una tendencia En todo este modelo De negocios A la indumentaria La ropa La ropa El calzado Sí También está Que esa sí es la lógica De bueno Casi todas las tiendas De indumentaria Pero es la temporada Que el shopping El shopping El London Lo Digamos Lo trabajaba muy bien Y mantener De alguna manera La fidelidad Yo creo que la idea Era que Ese prestigio Estaba dado Por Es muy simbólico Volviendo a la arquitectura La esquina Estaba en 18 En julio Sí, sí, sí 18 y Río Negro Digo Puedo decirse que En la historia De la ciudad de Montevideo Siempre fue una esquina Singular Estaba Estaba casi Por más que está Un poco más cerca De la Plaza Libertad Está como en el baricentro De dos plazas importantes Está en el eje En la traza Está conectada Con Muy lejos De la estación De ferrocarril Y bueno Y los sábados Planteaba esta sabatina ¿No? Que era una especie De oportunidad En la cual También estaba Si vos lees los catálogos Estaba destinada Que desde el interior Le decía Mire, usted no le puede Mandar las cosas Pero le pedimos Como que si se puede Hacer un viaje a Montevideo Claro Me imagino que se harían Viajes a Montevideo Para venir a comprarlo Y seguramente Y aprovechan Para ir al teatro Y alguna otra cosa Digo yo Estaba pensando En el modelo original De las tiendas Por departamentos Norteamericanas Macy's Y Gimbel's Yo recuerdo Al principio De los años 80 Macy's Y Gimbel's Eran todavía Unas potencias Impresionantes O sea Era realmente funcionaba Te estoy hablando Hace casi 40 años Funcionaban Realmente Bien Era No sé Abajo joyas Después cada Cada piso Con su nueva Con su Rubro diferente No había shoppings En Nueva York Pero Hace Cinco o seis años Entré a No me acuerdo Hacia Macy's Gimbel's Creo que cerró Y es una cosa Que te hundicen La cosa más degradada Y barata Y De mala calidad Vieja Los empleados Son viejos La ropa es vieja Las cosas son viejas Las escaleras mecánicas Lo más lindo Son viejas Este Siguió sobreviviendo No sé ahora Cómo estará Pero Claro Y seguramente Es ese asunto Lo mismo que mató A London Una inflación Que allá De pronto Llegó más tarde Que acá En el norte Y la capacidad De no adaptarse Porque uno también Trata Yo me acuerdo Tanto Esto es más Para Liberty Que por London Esos pisos de madera Esos mostradores Ese código Ese código De atención Que claro Hoy en día Es muy distinto A mí Digo Para lo que están Escuchando Si les interesa El tema Por supuesto En la Biblioteca Nacional Están los catálogos Hay una tesis De un estudiante Del Centro de Diseño De la UCD De la Escuela Universitaria De Centro de Diseño Natalia Olivera Se llama Que se puede encontrar En el portal De Colibri De la universidad Que está En todos esos repositorios Y hay un almanaque Del Banco de Seguro Del 2008 Del periodista Armando Olveira Ramos Que aborda este tema Mirá este mensaje Que acabamos de recibir Norma Landini Era empleada A London París Habló contigo Valtar Llamó por teléfono Norma Y era empleada A London París Dice que lo más parecido Que hay ahora A London París Es la cooperativa Magisterial Y efectivamente Es cierto Es una tienda Por departamento Es una tienda Por departamento Magisterial Las cooperativas Por ejemplo La cooperativa bancaria Antes de Digamos De empezar a caer Así Como consecuencia De no sé qué Problemas económicos También tenía Tenía esa vocación Pero no tenía Esa dimensión Pero la cooperativa Magisterial Sí, efectivamente Mirá vos Así que Te estaba escuchando Y no dice Que dijiste Nada equivocado Norma Te aprobó Lo cual Este me da Una gran tranquilidad Buenísimo Muchas gracias A Norma Por esta contribución Bien Bueno Y qué Otra cosa tenés Y lo otro Interesante Que me parece Plantear Es La idea Digamos En esta cuestión Del catálogo Cómo Se ha mantenido El catálogo De alguna manera Distinta Porque pasando Actualizando esto Amazon Que es un Gran repósito Es un gran catálogo Vos sabés que yo recibo Un catálogo Impreso Como aquellos De una Empresa norteamericana Que vende Equipos fotográficos Y todo lo que viene Alrededor Y es una cosa Así gorda Y la siguen mandando Por correo Compraste una vez Ahí Diste tu dirección Estás en La otra parte Del planeta Y te lo mandan Con esa misma Conducta comercial Exactamente Yo creo que Ese es el tema Que quizás haya Que rescatar Me parece Eso de la conducta Porque nosotros Quizás tenemos la idea Estoy hablando por mí Pero de que El catálogo Es como informativo Pero en esta lógica De tienda No, no El catálogo Es un compromiso Que yo En este momento Te hago Te paso raya Y tenemos estos productos Que los vas a tener O sea Va a haber stock Y va a tener ese precio Y te va a llegar En las condiciones Y bueno Entonces ese No es tan raro Porque Amazon Lo hace digitalmente Pero existe Ahora me explico Y creo que Quizás vaya con esa idea De la primera revolución industrial Que el shopping Es otra cosa Y bueno No sé Se ve que para Daría bueno especular Pero por qué no sobrevivió acá Porque convengamos Que creo que El Uruguay Del 2019 No ha sobrevivido Y creo que hay algo Relacionado con el correo Y con lo que vos decías De que el tren Era el medio También de distribución De los envíos De estas tiendas Que viste Que el correo En Uruguay Tuvo un periodo Muy largo De que no te ofrecía Ninguna garantía Ninguna garantía Realmente Muchos años En los que vos decías No, yo no mando Tal cosa por correo Porque no llega Se pierde Lo roban O lo que sea Y creo que Eso ha cambiado Ahora Pero todos esos años En los que no funcionó Afectaron también El comercio De ese tipo El comercio por correo Que en países europeos O en Estados Unidos En general En el hemisferio norte El correo Es fundamental Para el comercio Y la gente Le tiene una fe ciega Y si vos Realmente Hablas mal del correo Ojo Es preferible Que hables mal Del presidente Pero no digas Nada del correo Recuerdo Un uruguayo Que quiso justificar No sé qué omisión Tenía residencia En Estados Unidos Y justificó No sé qué omisión De una declaración Diciendo que no le había llegado Y el correo Él hizo un juicio Y terminó Deportándolo Fue muy interesante Pero acá No era así Y probablemente Venga por ahí Probablemente venga por ahí Esa desconfianza Entonces claro El dispositivo Este que podés Montar No funciona Y bueno Y después la otra Reflexión Que me parece interesante Es cómo Las distintas ciudades Han logrado Adaptar estos edificios Por ejemplo En Buenos Aires Hay dos casos emblemáticos Que están cerca además Ahí en Córdoba En la avenida Córdoba Que es lo que hoy Se llama Galería Pacífico Que era una tienda también Claro Que está vinculada también Con el ferrocarril El ferrocarril Pacífico De Costa Pacífico Y jarros Que no han logrado todavía Qué hacer con ese edificio Entonces Son generalmente Grandes espacios Muchos metros cuadrados Y bueno Y cuál sería Como el destino Más acorde A medida que pasa el tiempo Y se puede la ciudad Ir transformando Porque por supuesto La opción radical sería Bueno Lo demolemos No sabemos qué hacer Bueno Y ya la sacamos Ahí empezamos Con tratar de preservar Lo que fue en un momento Una forma de vivir Lo que significó Para la cultura De la ciudad Entonces Cómo lo vamos Elaborando Eso Y bueno Creo que en el caso De Montevideo Tenemos estas dos variantes La variante Del London Que bueno Está McDonnell abajo Arriba Tengo entendido Que se han hecho Una serie de oficinas Y viviendas Aparece el fenómeno De la galería Que rápidamente En los 80 Cambia ahí 18 Viste que además Queda como petiso Porque tiene No sé cuánto tendrá Pero tendrá Veintitantos metros Y frente a los edificios La reglamentación Que permite edificios Mucho más altos Tampoco Se contempló El lateral De las medianeras De esos edificios Para de alguna manera Acompañar A London Y el caso De Introsi Ahí sí Alguien pasa La imagen De Creo que mejor Cuidada Porque además Hasta la misma Marquesina Que tenía Introsi Está Entonces Son esas cosas Que tenemos que aceptar Que los tiempos cambian Que las cosas Se van adaptando Y bueno Y esto se conecta Un poco Con lo que hablamos La de pasada También De cómo los edificios Mutan La ciudad muta Y qué hacemos Con ellos Cómo nos hacemos Cargo De ese cambio Ahora hay Una posibilidad De mutación Importante Con este Digamos Dictamen De la justicia Que devuelve La estación Central De ferrocarril Al estado Y entonces Hay este llamado A ideas Y bueno Hay quien dice ¿Por qué no? Yo propongo Que sea una estación De ferrocarril ¿No? Es una propuesta Parece razonable ¿No? Porque parece Que la otra opción Es hacer un shopping Yo qué sé Lo que primero Se le ocurre A muchas personas Y ahí va a haber Una apuesta De la ciudad Van a estar Todas esas ideas Veremos Qué representan Esas ideas Acerca de lo que La gente Percibe La gente Calificada Técnicamente o no Y después La decisión Que tome el estado De cuál aprobar ¿No? Sin duda Y por qué Te la juegas Por una Por otra Y otra idea Interesante También me parece La idea de paseo El paseo De compras Cómo ha cambiado Porque yo creo Que en estas tiendas Yo trato de imaginarme Que vos Era un O sea Te hacías un tiempo Para ir al hombre ¿No? No pensemos Que no había televisión Que la Estaría la propaganda Digamos Por medias escritas Por la prensa Estos catálogos Que básicamente Estaban dirigidos Al interior Y bueno Tenías que ir A London Recorrer Esa cantidad De pisos Además Estaba Mucho la idea De que te hacían La ropa A medida ¿No? Es un equilibrio Entre lo que Ya estaba preparado ¿No? Lo fabricado Y lo hecho Para vos Y digamos Con Cómo también Ha mutado Esa idea del paseo Quizás Eso sí es lo que Queda en O se trata Del pretendo O se pretende Lograr con los Shopping Con el mall Ese recorrido Viste que todos Los shopping Tienen eso Que te perdés Parece ¿No? Que te cambia La circulación De las escaleras ¿No? En cambio Acá Te obligan A un recorrido Te obligan A un recorrido Acá Yo creo que estaba Más por la lógica De clasificar De qué pones En cada lugar ¿No? Cómo haces Que la gente Vaya primero Vaya arriba O ¿No? Se entretenga abajo Y después quiera subir Me acuerdo De una de esas tiendas No sé cuál Yo era niño Se abren los ascensores Tenía ascensores No sé si sería Soler O Liberty O qué Y sale El dios verde El dios Mirá la cara Que pone Walter Que no No sé El dios verde Era un Caminante Era un hombre Que recorría La ciudad Vestido Con una Con una Tela Brillante Que no sé Si era verde Era medio turquesa O una cosa así Era como forro De color verde Como si fuera Una de esas figuras De Cristo De las estampitas Y andaba por ahí Descalzo Caminando Y me acuerdo Que se abrió el ascensor Y salió el tipo Se ve que iba a comprar Otra tela No sé Yo qué sé Estaba recorriendo Pero era un lugar público A eso voy Era una especie De lugar público Entraba la gente Ese hombre Que era un vagabundo Digamos Mirá si van a dejar Entrar a alguien Así Sí, claro Si tú Tal cual Me da la impresión De que no Nos tenemos que ir Roberto Porque son Las 10 y 50 Y por lo menos Hay que hacer una pausa Y después nos quedaran Tres minutos Y tenemos que ir Así que Bueno Te agradezco Esta nueva columna Y esperamos la próxima Nos veremos en la próxima Gracias